Nada más que estar aclarando, estas cosas llevan mucho tiempo y como está muy confrontado el ambiente político, sobre todo ahora que ya vamos a la campaña, tres meses va a haber más calor y pasiones, pero afortunadamente todo marcha muy bien en el país, no hay nada que temer, ayer estaba lloviendo, no sé si fue cierto de un atentado a una periodista que denuncia, pero ponla la periodista Anabel Hernández que hace denuncias contra el narco, incluso en contra de nosotros, sin pruebas. Ayer apareció de que fue víctima de un atentado, ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré, desde luego que yo no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, siempre lo he dicho, ni quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila, tengo adversarios. Hay gente que se enoja conmigo, está en contra de nosotros y ni me conoce, nada más de oídas, desde luego son las ideas las que no les gustan nuestras ideas, algunos y tienen razón, también tienen derecho a que no tengan por qué aceptar nuestras ideas, porque no puede haber un pensamiento único. En la democracia tenemos que pensar distintos, hasta en la familia se piensa diferente. Y tiene que haber pluralidad, pero es esto, ojalá y sea falso, es falso, ya sé cómo. De hecho, ahí ya estábamos unos tuits de legisladores que nos tuvieron que bajar porque eran falsos. Pero ya se habían lanzado en contra de nosotros. Álvarez y Casa. Álvarez y Casa. No, pues ese es un farsante, con todo respeto. Pero es la temporada, son tiempos de sopilotes, temporada de sopilotes.